Bueno, aquí está con nosotros una chica que es de nosotros, Yulca Pérez, periodista, periodista con ya décadas de experiencia, de trabajo en distintos medios de comunicación y muy conocida por todos ustedes, los seguidores de Uno más Uno. Ella ahora está incursionando en la política y ha aceptado participar en este proceso electoral como candidata a diputada por la circuncrición número uno del Distrito Nacional. La gente se está atreviendo, la gente joven, la gente que antes le tenía que hacer político, parece que está entendiendo que para cambiar la política hay que participar en la política. Y ese es el caso de Yulca Pérez. Bienvenida, Yulca, a tu casa. ¿Cómo anda esa candidatura? Yo no sé cómo llamarle, si jefe, pero buenos días, gracias, un placer estar en mi casa, Grullón, Juan Bolívar. La candidatura, la candidatura está muy bien. Estamos en la calle, ahora con más fuerza y con más fe, recorriendo los barrios, sobre todo para recordarle a la gente que somos una opción hacia la Cámara de Diputados en el número 6 del PRM y los partidos aliados, que llevamos una propuesta bastante sólida y sobre todo bastante directa. Parte de esas propuestas son nacionales, pero muchas de esas propuestas también son muy focalizadas a mejorar la calidad de vida de la gente que vive en esta circunscripción. ¿Alguna de esas propuestas? Bueno, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en tres puntos. Estamos trabajando el tema mujer, el tema seguridad y el tema transparencia. El tema transparencia tiene que ser un buque insignia del Congreso Nacional porque nosotros hemos perdido, Grullón, Juan Bolívar, hemos perdido la capacidad que tienen nuestros legisladores de ir a fiscalizar. Se les olvida que tienen que fiscalizar los recursos que utiliza el Congreso Nacional, los recursos que utiliza el Poder Ejecutivo y también los que utiliza el Poder Judicial. O sea, todos los poderes del Estado deben estar supeditados y deben estar prestos a que cuando se le llame desde el Congreso Nacional a esa rendición de cuentas, a esa explicación, ellos puedan darla sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de excusa, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Es muy difícil que este Congreso Nacional interpele a un funcionario aunque hayan evidencias de manejo turbio de los recursos del Estado. Creo que el Congreso está inhabilitado, el actual Congreso, para poder cumplir con esa función de vigilancia de las demás instituciones porque ha legislado en favor propio. Eso de una doble exoneración, eso de barrilito o de fondos especiales para ayudar a los pobres diputados y senadores. Pero cuando comparamos eso a el descaro que tienen muchos legisladores de aprobar un proyecto de ley, de aprobar, por ejemplo, en este caso, de aprobar una extensión del periodo de excepción, sabiendo tú que hubo una negociación por detrás, eso es más descarado que cualquier otra cosa, Grullón. Pero ¿cuál sería la actitud de Ulca Pérez en el Congreso frente a estos privilegios que tienen los diputados? Lo primero es que un legislador no necesita una doble exoneración. Yo sí estoy a favor de que un legislador se le facilite, por ejemplo, tener un vehículo, tener un vehículo que pueda manejarse y hacer su trabajo con la mayor facilidad posible, pero no necesita una doble exoneración. Pero además esos vehículos no hay por qué comprarlos con exoneraciones, porque sabemos que los vehículos, que las exoneraciones no las utilizan para comprarse su vehículo, las utilizan para vendérsela a algunos dealers que pueden comprar vehículos mucho más caros para entonces ellos hacer ese trueque. Y eso debería ser ilegal, y debería ser ilegal sobre todo porque sabemos quiénes lo hacen, sabemos con quiénes lo hacen, porque no solamente es un delito público, sino es un delito también privado. Porque cuando tú se la vendes a un dealer privado, ese dealer privado trae un Lamborghini, óyeme, no se puede. Pero, ¿sí Juan? Es ilegal, sin ninguna duda, Diulca, porque eso es vender exoneraciones. Si el gobierno le da una facilidad de impuesto, entonces la venden. Hacer negocio con una exención, eso es ilegal. Pero bueno, yo soy parcial porque nosotros, por razones profesionales y de compañerismo, somos parciales tuyos, sin ninguna duda. Además, tú fuiste propuesta por la coalición democrática por la Regeneración Nacional, que es una agrupación de personas apolíticas, que busca llevar gente que responda a la sociedad, gente que venga de diversos sectores de la sociedad, y tú eres uno de ellos. Esa posibilidad de tú la sientes, que te puedan beneficiar los votos de la sociedad, que no es partidista de todos los frentes. Sí, absolutamente, Juan. De hecho, las encuestas del Centro Económico del Cibao y encuestas también de la misma oposición política me sitúan entre los tres primeros legisladores a ser votados en la circunscripción número uno, sobre todo por esa clase media alta que sabe que nosotros no podemos seguir vendiendo el voto por una fundita y que no se puede dejar que se decida por vía de ese intercambio comercial que hace el gobierno. Mira, hay unos proyectos de leyes que a mí me gustaría llevar al Congreso Nacional, que representan mucho la clase que toma decisiones en esta demarcación. Nosotros necesitamos, por ejemplo, legislar para que definitivamente ya se le diga no al matrimonio antes de los 18 años, pero que se le diga no sin ningún tipo de excusa o requisición. Yo, en el tema del aborto, que es un tema bastante espinoso, y que mucha gente no le gusta tratar porque se puede echar gente en contra, pero yo entiendo que eso debe ser discutido, sobre todo con los sanitarios y con las mujeres, sobre todo con esos sectores que tienen mucho que ver. Yo he propuesto bajar las tres causales a dos causales y discutir la tercera causal mucho más ampliamente, mucho más fríamente, sin sesgos, sin ningún tipo de especificaciones en la manipulación, y no quiero utilizar esa palabra. ¿Y cuál es la tercera que tú propones discutir? Yo en este momento excluiría la del tema de las violaciones. ¿Por qué? Porque para evidenciar una violación, Juan, se necesitaría una denuncia de por medio, incluso un proceso judicial de por medio, y en eso, en eso, hay sobre todo que analizar ese tema con los sanitarios, porque en un proceso, dependiendo de cómo se trate, incluso llega a un punto que ya no puede ser interrumpido el embarazo. Entonces, ese es un poquito más delicado y podría llevarnos más tiempo la discusión, mientras nuestras mujeres mueren en las maternidades, porque no hay una aprobación del tema de las tres causales en el Congreso Nacional. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, eso es muy valiente de tu parte, porque hay mucha gente que le tiene miedo a esos temas, pero en definitiva no tenemos tiempo para entrar en el detalle de eso, y hay que desearle a Diulca muchísima suerte. Antes de irnos, un minutito les robo, porque en el tema transparencia, Juan Bolívar, nosotros necesitamos sacar del Congreso Nacional la ley de extinción de dominio, para desmontarle la base económica que tiene la corrupción, la que tiene el narcotráfico, la que tiene el crimen organizado, para comprar ministerio público, para comprar la justicia, y para mantener esa impunidad. Dondequiera que las cosas no funcionan, hay corrupción, y la corrupción es apañada sobre todo por la impunidad que está reinando en nuestro país, y todo eso tiene que ver directamente con el dinero que manejan esos sectores. Diulca, sabemos que te irá a seguir buscando votos en los barrios, en el sector de la capital. No, ya que esa voz en el Congreso Nacional, esa misma voz que ha sido en el periodismo, que también esa voz se vaya a defender los intereses de la población en el Congreso Nacional. Pues cómo no, cómo no, señoras y señores, llegamos al final de esta entrega de su telediario Uno Más Uno, agradeciéndolas a ustedes por su sintonía, y agradeciéndolas a Diulca Pérez por habernos acompañado.